Si me veis con mala cara, es que me he quedado sobadísimo. No sé cuándo ha sido, o sea, ha habido un momento que he dicho mira, me voy a poner en la cama, que dices, ¿pa' qué lo haces, no? No va a pasar nada porque te pongas aquí un rato en la cama y te tapes un poquito. Y bueno, sí ha pasado, ha pasado que me he dormido. Estoy empanadísimo. Eh, ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Que tú tienes que tener ahí una chimenea. Haciéndete ya, hombre. Spider-Man 3, Spider-Man 3, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Quién no va a salir en Spider-Man 3? Ayer me llamaron por teléfono y me dijeron si quería salir en Spider-Man 3. Tuve que decir que no. A ver, ya se veía venir, ¿no? Hacía tiempo que iban a hacer la movida esta del multiverso. Ya cuando sacaron el Spider-Verse, ¿no? La de animación, ya parecía como que había un tanteo ahí en plan Bueno, si esto funciona aquí, veremos si se puede trasladar luego a imagen real. Luego, obviamente, con guiños que han ido haciendo en el resto de películas. Yo incluso, no sé vosotros si os habéis fijado, Pero yo incluso en la partitura de las nuevas de Spider-Man, le veo cosas de la de Raimi. Esto, mira, esto tendría que comentárselo a Altozano. Se le podría decir, oye, Altozano, ¿le ves similitudes a la partitura de la nueva Spider-Man con la de Raimi? Yo le veo a Altozano, yo no soy súper de Marvel, ¿eh? Pero me llama la atención todo el marujeo que hay ahí. Van a hacer la nueva de Spider-Man y van a meter, pues básicamente, a todos, ¿no? O sea, van a meter a... Bueno, a todos, ¿no? Que ahora hablaremos de eso. Van a meter al Spider-Man de Raimi, al Spider-Man al otro, al del skate, al del longboard, y al nuevo, y van a meter hasta Daredevil. O sea, qué locura es esta. Y a mí lo que me gustaría es que metiesen también, ya que están, ya que están, aunque sea un cameo breve, que metiesen al Spider-Man de los 70, ¿no? Que para eso tuvo hasta una serie. O sea, y a ver, el hombre está bien, el hombre está sano. O sea, está viejo, pero está sano, es un viejo guay, es un viejo con buena pinta. Ahora, no sé si habéis visto vosotros el Spider-Man de los 70. Es entretenido. A ver, obviamente, pues lleva ahí unos zancos y lleva unas gafas raras y tal, pero, joder, podrían hacer, podrían currárselo y hacerle un cameillo. Es más, yo metería también un cameo del Spider-Man japonés. Eso era increíble. O sea, la forma de transformarse, no sé si lo habéis visto, ¿vale? Pero si no lo habéis visto, tenéis que verlo. O sea, el tío la hacía y lanzaba de repente, le salía como el traje del brazo. Le salía el traje, como escupía el traje. Y el traje por sí solo, pues como que se movilizaba y se le ponía, pero se le ponía delante de él, ¿vale? O sea, no es que se le pusiese puesto el traje, ¿vale? El traje salía escupido y se le ponía delante arrugado mal. Y de repente, ¡zaca! Ya lo tenía puesto normal. Y luego al final se subía la cremallera. Siempre había como el efectillo de subirse la cremallera, que no sé cuál sería. En mi mente es la cremallera de la bragueta. Me encantaría que fuese la bragueta. Madre mía, qué efecto. Pero oye, me parece un efecto pionero, ¿eh? Porque luego en las pelis nuevas los trajes se ponen de esta manera, así como automatizada. No es que se ponga el tío, me voy a poner el traje. Y ahí estaba el tío, ¿eh? Lanzando, escupiendo el traje y poniéndoselo como un globo arrugado. Tenéis que verlo, es increíble. Yo le metería un cameo, tienen que hacer un cameo de esa gente. Me gustaría también que saliese Bruce Campbell. Bruce Campbell, para los que no lo conozcáis, es un actor, sobre todo de serie B, pero el actor de serie B de referencia, ¿no? Y claro, él es muy amigo de Sam Raimi porque siempre, bueno, estudiaron juntos. Y desde muy jóvenes han hecho películas juntos, cortometrajes. Bueno, han crecido juntos y han llevado su carrera juntos. Entonces, Raimi siempre lo mete en sus pelis. Aparte que ha protagonizado muchas, pero siempre lo mete aunque sean un cameo. Los Coen también suelen meter, no sé si lo sabéis, ¿eh? Los hermanos Coen suelen meter en algún momento un cameo de Bruce Campbell. Muchas de sus películas tienen un cameo de Bruce Campbell. De hecho, hicieron un vídeo para conseguir dinero, para financiar la película Fargo en su momento. Y el actor que salía era Bruce Campbell. Pues la cosa es que en las películas de Spiderman sale Bruce Campbell y en cada una hace un papel diferente. Y en todas, un papel muy divertido. En la primera es el que le nombra, o sea, es el que le pone nombre. Él viene diciendo que es la araña humana, ¿no? Y van a hacer esa especie de combate de lucha libre. Y el tío que es el presentador es Bruce Campbell y es el que le pone su nombre. Luego, en la segunda, la segunda está en la puerta de un teatro, me parece. En un teatro en el que Mary Jane va a interpretar una obra o algo así. Llega Peter Parker y va a entrar, creo que llega tarde, y se le pone delante en plan que no le deja entrar, me parece. Y estoy hablando de memoria porque las vi hace siglos. Y luego en la tercera, en la tercera hace un personaje muy divertido. Lástima que la tercera sea una peli tan irregular. Yo sigo defendiendo la tercera, toda la parte que tiene el hombre de arena y todo lo que tiene que ver con el simbionte, me parece que lo puedes quitar de la película. En la tercera es un camarero y cuando él le va a dar el anillo a Mary Jane, pues lo tiene pactado con el camarero y ahí hay como un momento cómico muy divertido. Y a mí me gustaría mucho que saliera porque, de hecho, una de las ideas es que en la cuarta película, que nunca se llegó a hacer de Spider-Man, saliese Bruce Campbell haciendo misterio, el personaje misterio que luego hizo Jake Gyllenhaal en las nuevas de Marvel. Y, hostia, sería muy gracioso que ya que están con el multiverso, pues saliese, lo comentaba un tipo en Twitter, Bruce Campbell haciendo o bien muchos personajes diferentes, diferentes cameos, que no hace falta que la gente del público así general se entere, pero como guiño a los fans sería muy divertido, ¿no? Que de vez en cuando saliese Bruce Campbell haciendo un papel diferente o incluso que hiciese alguna versión de misterio así como alternativa o yo qué sé. A mí me haría mucha gracia que lo pusieran, me haría ilusión, la verdad. Yo conocí a Bruce Campbell, tengo una foto con él, no sé dónde está ahora mismo, pero tengo una foto con él, lo conocí en el festival de Sitges. Y, wow, o sea, la verdad es que, joder, me gustó mucho conocerlo porque fue, de hecho, el año que estrené una de mis películas. Y me hice la foto y, madre mía, qué pinta llevaba. Lo conseguí encontrar en una fiesta que hacían... En Sitges se hacen varias fiestas cada año, ¿vale? Hay una que se hace en una discoteca, hay otra que se hace en una sala de... Una sala patrocinada por una bebida, creo. Y luego hay, pues, alguna que organiza alguna escuela de cine. Y yo fui a esta otra, que es una fiesta así un poco VIP, ¿no? Solo puedes ir con invitación y... Bueno, luego hay otra que se hace como en un barco, pero es otro rollo. Ahí me colé un año. Ahí me colé y, madre mía, un tío me dio una chapa. No sé ni quién coño era, ¿eh? Yo me metí ahí en plan a hacer contactos y me dio una chapa, un pavo. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Y no sé quién es, no saqué nada de ahí. No conseguí ningún contacto porque me estaba dando la chapa a ese tío que ni conocía a mí ni lo conocía yo a él. Pues el caso es que me metí en la fiesta esta y tenías... Tú imagínate, estaba Bruce Campbell por ahí, a su rollo, bebiéndose una cerveza o lo que fuera. Es un tío bastante sano, no sé ni si estaba bebiendo nada. Y estaba Mario Casas. Pero a Mario Casas lo habían puesto rollo VIP y lo tenían como en un cercao. ¿Qué es la chapa? Me preguntan. La chapa es que era muy pesado, que me estaba hablando mucho. Pues lo tenían como en un cercao, como en una jaula. Imagínate, ¿vale? O sea, toda la fiesta, la gente pues bebiendo, algunos bailando, esto, lo otro. Y había un sitio vallado, vallado, ¿eh? Con dos asientos y ahí estaba Mario Casas solo, sentado en un sofá con un par de amigos, dos amigos. Pero claro, lo tenían cerrado porque era como... Este es un VIP, tiene que estar como aparte, ¿no? Pero claro, él estaba ahí muerto del asco porque nadie podía acercarse a él ni él se podía acercar a nadie. Estaba, pues imagínate, como si estuviese de exposición. Podían haber puesto un cartelito. Mario Casas, no sé, no tirarle comida. Y ahí estaba. Y Bruce Campbell estaba con el resto de gente, vamos, como cualquiera. Pillé a Bruce Campbell por banda y le pedí una foto. Y mira que siempre le dicen que no suele hacerse fotos y tal porque es un poco reservado para estas cosas. Y no, 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 sin problema. Nos decimos la foto y todo guay. Se me pone un pelo por la cara y me está poniendo de los nervios. ¿Qué hablábamos? ¿De Spiderman? ¿Spiderman? Qué rabia le da la gente cuando digo Spiderman. Luego ya viene la segunda parte de todo esto. Yo creo que esto, más que un fanservice, que lo están aprovechando para hacer como un fanservice, es otra cosa. Yo creo que han apresurado el multiverso. Lo han sacado más rápido de lo que a lo mejor tendría que llegar porque, bueno, es irse a algo muy grande de repente. Porque, claro, ya sabéis que Sony y Marvel tienen ahí problemas. Tienen problemas porque Sony todavía tiene los derechos de Spiderman y Marvel los tiene un poco de prestado. Tienen un acuerdo y no les es del todo rentable a Marvel, pero, sin embargo, claro, ellos es de puta madre, ¿no? Porque colateralmente pueden meterlo en sus películas y rentabilizar otras cosas e impulsar otras cosas que hagan. Sin embargo, a Sony también le va bien tener la fuerza que tiene Marvel, digamos, porque también colateralmente eso hace que sus películas aledañas, que no están íntimamente relacionadas, pero sí las están conectando, pues tengan más audiencia, ¿no? Básicamente. Entonces, claro, están ahí como en un tira y afloja que es tanto amistoso como... Cuidado, ¿sabes? Que en cuanto uno haga un movimiento en falso, igual la liamos. Ya sabéis que hace poco parecía que se iba a liar parda y que Marvel no iba a recuperar Spiderman, se le iba a quedar Sony. Entonces, ¿qué creo yo? Igual me equivoco, pero yo creo que esto lo están haciendo para curarse en salud y para salvarse el culo en caso de que haya un desacuerdo. Porque, claro, hasta ahora Spiderman hay uno y ese es el que se juega, el que entra en los contratos. Pero, gracias al multiverso, lo que pasa es que pueden decir en un momento dado, vale, tú tienes los derechos de este Spiderman, pero yo me quedo los derechos de este otro. ¿Vale? Eso puede pasar. Ahora mismo, como hay uno, es el que hay y ya está. Pero en un momento dado pueden llegar a un acuerdo que tenga que ver con, vale, pues tú te quedas este y yo me quedo este otro. O tú te quedas estos y yo me quedo estos otros. O lo que sea, ¿vale? Un acuerdo que les beneficie por cualquier motivo. Entonces, claro, imaginaos que de repente Marvel pierde la posibilidad de hacer más películas con Tom Holland, pero sí pueden hacer con otros. Entonces, de repente, claro, al haber introducido el multiverso, eso les da la posibilidad de no quedarse en pañales ante cualquier desacuerdo que pueda haber en ese sentido. Y yo creo que nos lo venden como algo súper guay para los fans, pero a la vez es como un caballo de Troya que nos están metiendo por si pasa algo. Por si pasa algo, decir, bueno, vale, pues no pasa nada. Pues tenemos esta otra solución. Gracias al multiverso podemos cambiar personajes, podemos cambiar actores. Y yo lo veo así. No sé cómo lo veis vosotros. Y me gustaría leeros. ¿Y por qué los tiene Sony? Me pregunta Luis95MG. Porque Sony ya estaba haciendo películas basadas en personajes de Marvel antes de que Marvel Studios estuviese formado como tal. Antes de que empezasen con Iron Man y todo esto, Sony ya estaba haciendo películas basadas en superhéroes. Entonces, claro, como empezaron a funcionar mucho, Marvel se fundó el Marvel Studios y todo esto y crearon ya lo que es el universo cinematográfico Marvel. Pero claro, antes de eso, los derechos estaban repartidos entre diferentes compañías que los habían comprado. Entre ellas Sony, que tenían comprado Spiderman. Por eso están las de Raimi y todo el rollo. Entonces, claro, ahora están ahí con un acuerdo en el que uno tiene los derechos, pero le deja los derechos de explotación a otros. Sin embargo, el dinero se reparte, se reparte, pues que no se lo lleva todo Marvel. Y bueno, pues hay ahí un pitote montado de la hostia. Pero claro, Marvel, imagínate, llevas 10 años montándote una saga. Estás, o sea, si pasa cualquier cosa, estás con el culo al aire. Es que tú imagínate, estás generando un montón de personalidades importantes. Hay un montón de personajes muy importantes y cualquiera puede caer, puede pasar cualquier cosa. Desde que pasa una desgracia como una muerte, como ya ha pasado con Pantera Negra, Black Panther, como que haya cualquier desacuerdo entre compañías y de repente te quedes sin un actor muy importante, sin un actor clave. Y claro, la trama está ahí. La trama la estás desarrollando y necesitas esos personajes para desarrollarla. Claro, nosotros lo que vemos es la diversión, la trama, las pelis y ya está. Pero detrás de eso hay otra trama que me parece mucho más interesante, que es todos los juegos económicos que hay para ver quién se queda con qué, quién puede usar qué otra cosa. Y un percal ahí y un merdé que están montando desde 10 años atrás. Que claro, Marvel por un lado tiene mucho poder, pero por otro lado está agarrada por todas partes porque si depende de los derechos de una cosa o de otra y no los tiene totalmente, la parte que sí tiene los derechos tiene poder. Tiene poder sobre Marvel. Y bueno, veremos cómo avanza. A mí me parece que casi tengo más interés por conocer esa trama que la trama de la propia película. Fox tenía X-Men, ¿no? Sí, Fox tenía X-Men, pero claro, ahora Marvel ha comprado Fox. Y claro, ahora están en plan de ¿vamos a hacer canon o no los vamos a hacer canon? ¿Por qué? El problema sobre todo, o el problema o la parte interesante, está en... ¿Cómo se llama este tío? Deadpool, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Deadpool funciona. Deadpool funciona. No quieren perder Deadpool. Sin embargo, está muy lejos del tono que Marvel está trabajando. Pero claro, Marvel no son tontos. Dicen, vale, si esto funciona no lo vamos a tirar a la basura. Y ahora por lo visto han llegado a unos acuerdos y probablemente va a continuar Deadpool con Ryan Reynolds. Pero había la posibilidad de que no o incluso había la posibilidad de que continuase, pero de una forma, pues bueno, que encajase en el tono que maneja Marvel, que es para todos los públicos. Pero claro, como Marvel no son tontos, están buscando la forma de que eso encaje. Entonces ahora están, ya lo veis, que están con la plataforma, han metido todas las películas de Marvel que pertenecen a Fox en otra subcategoría y a la vez el personaje de Deadpool es interesante porque como rompe la cuarta pared, tiene la habilidad de hacer algo parecido a lo que pueden hacer con el multiverso. Es decir, justificar cosas muy fácil, simplemente hablando a cámara o con un chascarrillo o eliminar personajes de forma sencilla. Bueno, lo tienen ahí y a ver qué hacen, a ver qué hacen, porque es probable que acaben haciendo una especie de filial de Marvel que sea para mayores de 18 o algo así. De hecho, yo creo que algo así ya se está gestando. Juan Luis, yo grabaría un set de cada uno de los personajes con sus muertes individuales por si acaso. Tú piensa que los actores tienen contratos, probablemente muchos actores tienen contratos de varias películas y aunque no quieran, tienen que hacerlas si no se meten en un berenjenal legal de la hostia. Claro, tú imagínate, tú llegas a un acuerdo con un actor pero no es un acuerdo por una película, es un acuerdo por tres películas. A veces son tres películas con el estudio, que eso no implica que tengan que ser tres películas en ese personaje. Es decir, ahora, por ejemplo, pongamos que Robert Downey Jr., que ahora ya no está ahí, pero bueno, pongamos que Robert Downey Jr. llega a un acuerdo con Marvel y le dicen, mira, vas a hacer Iron Man la que sea, ¿no? Y dice, vale, vale, a Iron Man, pero el contrato es por tres películas. Claro, eso pueden ser tres películas en las que aparece Iron Man o pueden ser tres películas dentro de Disney, dentro de lo que ellos generen, en las que aparezca Robert Downey Jr. y lo tiene que hacer. O sea, es el contrato, tiene que hacer. Puede rechazar películas, pero tiene que acabar haciendo esas tres películas en un plazo de tiempo concreto. Por eso a veces algunos actores de repente hacen cosas que dicen, hostia, ¿por qué ha hecho esto? Porque tenía que hacerlo. ¿Qué webs de noticias de peli sueles ver para enterarte de todo bien? Twitter, Twitter. Yo me entero de todo por Twitter. Mira, en Twitter hay una cosa muy interesante que casi nadie utiliza, que son las listas. Yo tengo dos listas en mi Twitter. Tengo una de cine y otra de literatura. Si tú entras en mi Twitter, te vas a la información, te vas a listas y ahí te puedes suscribir a las listas. No hace falta, es gratis, no hace falta que me sigas, tú te puedes suscribir a una lista. ¿Y la lista qué es? Es como un timeline nuevo. Yo tengo un timeline temático de cine. Yo entro a mi lista de cine y es como Twitter normal, pero solo se habla de cine. Yo tengo el de literatura, que es como Twitter normal, pero solo se habla de literatura. Y eso me parece una de las mejores funciones de Twitter y poco se utiliza, la verdad. Sawyer 15. Pero aunque parezca en esta peli, ¿tú crees que Tobey Maguire y Andy Garfield querrán seguir haciendo pelis de Spiderman después? No lo sé, no lo sé. Tobey Maguire le ha ido, le fue bien, pero yo creo que también le ha perjudicado mucho porque mucha gente, como todavía el cine de superhéroes no era tan normal, tan habitual, aunque había muchas pelis de superhéroes, pero no era ya un género casi, la gente lo encasilló en Spiderman y eso le ha ido fatal para su carrera porque no lo sacaban de ahí. Y mira que Tobey Maguire es un buen actor, me parece muy buen actor y tiene muy buenas películas. Tienes las normas de La casa de las sidras. Claro, cuando lo ves en un papel y ya la gente lo encasilla ahí y no lo quieren ver en otro lado, es muy difícil salir de ahí. Muchas veces los actores lo que hacen es que se apartan del mainstream, empiezan a hacer cine más underground y empiezan a crecer otra vez, no desde cero, porque ya tienen obviamente un caché, pero intentan hacer cine un poco más alternativo, como por ejemplo ha hecho Daniel Radcliffe. Lo que hizo es que terminó Harry Potter y empezó a hacer películas de un corte más independiente, trabajos más personales. Ciene muy interesante además, claro, tienes que tener cabeza, tienes que saber organizártelo bien, pero claro, esas películas, ¿qué pasa? Que si eso fracasa, no es un gran fracaso para tu carrera, porque tú vienes ya de haber hecho mucho dinero con otra película. El problema es cuando tú vienes de un taquillazo como Harry Potter o Spider-Man y de repente haces otra película de gran presupuesto y la película no funciona bien en taquilla. ¿Qué pasa? Que en Hollywood eres lo que vale tu última película. Si tu última película no ha funcionado bien y es una película cara, es decir, no has recuperado la inversión, eres un apestado. Y si te pasa ya con dos películas, ya te puedes ir despidiendo de tu carrera porque estás jodido. Entonces, claro, ¿qué haces? Pues si eres inteligente, te vas y te pones a hacer cine más independiente y sabes que eso es una apuesta segura, entre comillas. Segura porque cuesta un poco dinero y porque como tú ya tienes un nombre, vas a atraer gente, vas a atraer más gente de la que atraería una película independiente con actores desconocidos. Y bueno, a la vez, tú haces un cine que a lo mejor te hace crecer más como actor o como actriz y sin embargo estás ayudando a que el cine independiente se dé más a conocer. Eso es una muy buena estrategia. Sigo leyendo, ¿vale? Que Marvel compre Sony y arreglado, claro. O sea, al final Marvel lo va a tener todo. Marvel, Disney, o sea, Disney que es Marvel, que es Fox, que es Pixar, está todo ya ahí. Madre mía. ¿Qué crees que pasará con las series de Marvel tipo Daredevil? porque también tienen un tono para adultos. A ver, eso es Netflix, entonces tienen que hablar con ellos. El tema es que según dicen, todavía esto no está cerrado, pero según dicen, cabe la posibilidad de que exista una nueva serie de Daredevil con el mismo actor. Deadpool en tono medio podría encajar con los Guardianes de la Galaxia, pero no termino de ver haciendo tándem con ese grupo. No, porque es un personaje que tiene demasiada presencia, es demasiado, un personaje demasiado potente, no digo que sea mejor ni peor que los otros, pero es un personaje que lleva toda la película por el hecho de romper la cuarta pared precisamente. O sea, un personaje que es capaz de romper la cuarta pared, si está junto a otros personajes que no pueden hacerlo, eso lo coloca en un estatus muy superior porque está más allá de la película. Entonces, claro, le daría un protagonismo, le daría una importancia que dejaría al resto como ficción. Sería un personaje que traspasa la ficción y el resto quedarían como personajes irreales, como cosas que no... No acabo de ver cómo lo podrían hacer. Yo creo que Deadpool sí puede compartir pantalla con alguien tipo Spiderman. Cada vez que rompa la cuarta pared Spiderman podría hacer coñas con que habla solo o movidas así. Lo que pasa es que normalmente hay una convención por la cual cuando un personaje rompe la cuarta pared, el resto de personajes, fijaos bien en algunas películas, el resto de personajes es como si no lo estuvieran viendo. Me explico. De repente hay una escena y Deadpool se pone a hablar a cámara y está el enemigo por ahí, su villano y el villano es como que no sabe que está hablando a cámara. Es como si ese momento fuese una abstracción de la película. Es como si de repente eso no hubiese pasado, como si el tiempo se hubiese detenido, por así decirlo. Nada, que muchas gracias así que me voy a ir ya a cenar que es muy tarde y luego a ver si duermo porque me he pegado una siesta antes que madre mía.